El tremendo corte de Sandra Barnett a su pareja Nagore Robles La relación entre Nagore Robles y Sandra Barnett ya no es ningún secreto para los espectadores de televisión. . Así lo han hecho saber durante la inición de uno de los últimos programas de Supervivientes 2018, cuando la periodista puso en un compromiso a su pareja, también colaboradora del programa, haciéndole uno de los mayores cortes que ha recibido en pleno directo. . . . . . . . Esto provocó un pique entre Nagore Robles y Kiko Jiménez, quien terminó preguntando a la colaboradora si prefería a su pareja o a sus amigos. . 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